A ver, ¿dónde está Cuatro Años? A ver, la barra de Cuatro Años, Cuatro Años, Cuatro Años, Cuatro Años ¿Dónde está la barra de Cinco Años? A ver, la barra de Cinco Años, Cinco Años, Cinco Años ¡Cinco Años, Cinco Años, Cinco Años, Cinco Años, Cinco Años! Me informan que también tenemos la barra de Dos Añitos ¿Dónde están Dos Añitos? ¡Un silencio! ¡Ganaron! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos, dos añitos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Aplausos, tres añitos! ¡Aplausos, tres añitos! ¡Aplausos! ¡Creo que se va a llegar a los premios! ¡Aplausos, tres añitos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Y las profesoras de tres añitos! ¡Aplausos y gritos! ¡Dios mío, la profesora! ¡Es impresionante! ¡Cuatro añitos! ¡Aplausos! ¡ència! ¡Aplausos, cuatro añitos! ¡Aplausos, cuatro añitos! ¡Aplausos, cuatro añitos! ¡Las profesoras, aplausos y gritos! Pero yo creo que los premios Se los lleva para ese Si Juanito se aplaza Si Juanito Me gusta porque ahora sí Sus profesoras nunca pasen el escándalo La profesora se aplaza Si Juanito Tres ganas de muerte por los derechos de Miguel Por el cumbo elegir Alimentación Alimentación, claro Qué bonito Vamos a comer rico el día 2 Alimentación Mi reina Samantha Por tomar tu paletón, gracias Señorita, venga rápido por favor Su nombre por favor Javiola ¿Qué derechos me vas a enseñar el día de hoy? El derecho a amar El derecho a amar El derecho a amar Bueno, su derecho Aplausos para ella Ella va a amar siempre por la mía Amar rápido, mi reina Así, no te preocupes Esto es mi reina Una niña muy amorosa Toma mi reina, gracias Y la última niña, ¿cómo te llamas? Ayeri Pachapamani Aplausos para mi reina Aplausos para mi reina Y la vean al Facebook Ayeri Pachapamani Ayeri Pachapamani Ayeri Pachapamani Ya que sí que tienes derecho a llevarte un premio Pero espérate Mi premio favorito es Donde sea mi mamá Dice que acá está su mamá ¿Presente? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el derecho que me lo vas a enseñar? El de... Vaya al salón El de... ¿Qué dice? Que vaya a comer al salón ¿Tiene hambre, señor profesor? Bueno, su derecho está con hambre Mi reina Mira, te vas a llevar un paletófago palmerito Dios mío, gracias A las dos y medio Dos y medio He dicho dos y medio Sentados A la una A las dos Y a las cuatro Cuatro Uno Dos Y dos A tomar asientos sentados El niño o la niña que se ponga de pie rápido En este momento usa pañal No Ya son grandes Voy a dar un premio al niño o la niña que se ponga de pie Póngase de pie Se ponga de pie Voy a dar un premio al niño que se ponga Manos arriba Manos arriba Manos abajo Arriba Abajo Nos damos una vuelta rápido Y nos agarramos la nariz La nariz Tu nariz Nosotros tomamos la mano La mano para arriba Abajo Arriba Abajo Nos damos una vuelta rápido Y nos agarramos la cabeza Tu cabeza se cae ¿Quién tiene un premio? ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!